A veces me avergüenza, me avergüenza ser periodista. Cuando escucho a otros periodistas preguntar cosas como si esto de acoso forma parte del jarabe democrático del que habla Pablo Iglesias. Es que me parece absolutamente vergonzosa esa pregunta. Y se intenta justificar la actitud de estos fascistas englobándola dentro del escrache. El escrache que se supone que la gente de izquierdas hemos promovido y que ahora lo están sufriendo ellos y ellas. Pues no es verdad porque el escrache no es un acoso y hay legislación, hay jurisprudencia al respecto. Los jueces ya se han pronunciado a ese respecto y diferencian lo que es un escrache de lo que es acoso. Una de las cosas que diferencian al escrache del acoso es que los escraches están pensados para acciones concretas. Para acciones concretas en las que tiene que ver lo que se denuncia con la decisión que han tomado esos políticos frente a los que se está protestando. Es una herramienta que en España, por primera vez, utilizó la plataforma Afectados por la Hipoteca para ir a los domicilios de la gente, de los políticos del PP que estaban bloqueando la ILP de vivienda. Era una acción concreta contra una ley concreta. Eso es un escrache y tiene una duración en el tiempo, una duración concreta. Ala, pasarte dos, tres meses en la puerta de dos personas que en ese momento ocupan cargos para ir más allá y intimidar de una manera constante no es un escrache, es acoso, que es diferente. Y eso es lo que imagino que ahora tienen que dilucidar los jueces y por eso ayer acudieron ante la justicia. Y a mí sí que me gustaría que los medios de comunicación actuarán de una manera imparcial y no intentaran jugar al despiste y a unir la estrategia de los escraches con la estrategia del acoso del fascismo, que no tiene nada que ver. Paola.